Chicos, holares, en silencio, todos, por favor Silencio en el set Ay, si yo soy el gordo, ¿no? ¡Nomás! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Rainbow Row El programa de videojuegos que cada vez tiene menos que ver con videojuegos Hoy les tengo preparado un episodio muy especial Porque es el episodio que le va a hacer honor Al nombre de este bonito programa Ya se podrán dar cuenta, ¿no? Por cómo vengo vestido Que hoy tiene que ver algo con Mario Y es específicamente Mario Kart Esta es la única playera roja así toda que encontré Yo sé que parece que Mario fue al cumbre ¿Qué pego con las tuberías de tu colonia, bro? Otra vez el puto de Bowser se robó a mi lobo ¿Qué más diría Mario del cumbre? Esos hongos no pegan para nada, güey ¿Quién es tu dealer? ¿Tu muchacha? Y pues bueno, vámonos de lleno con este bonito episodio Vamos a jugar la primera edición Para mí es la primera edición Es el de Nintendo 64, yo sé que hubo uno antes Pero este es con el que yo crecí Este es por el cual yo me peleé con mis hermanos Con mis primos, con mis amigos Y entonces, pues bueno Con la magia de la edición voy a traer a tres personas A las que quiero mucho Y que seguramente si me ganan voy a acabar odiándolo ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban? ¿Estabas haciendo ahorita? Yo también ¿Estabas en el baño igual? ¿Baño, baño? Yo estaba dormiendo, güey Ay, sí, yo soy el gordo, ¿no? O sea, sí, sí iba a escoger a Wario Pero sí me emputo un poco que asuman que era Wario Es que la verdad fue por báscula Ay, sí, yo soy el gordo, ¿no? No, muchas gracias por estar aquí, amigos Este, ¿hace cuánto no juega en Mario Kart? Varea, ¿eh? Yo sé que es varía, señora Es de broma Intermitentemente he jugado durante los últimos cuatro años Pero yo creo que cinco veces en los cuatro años ¿Y en el Nintendo 64? Justo ¿Juegas en el Nintendo 64? O sea, cuando de repente lo agarro Si tengo GoldenEye y tengo el Nintendo 64 El Mario Kart y el Mario 64 Chance hoy y Slobo sí viene más preparado Esperemos, después de la potiza que me metió en recorcholis Ay, qué padre está este juego, Ricardo En el Slow Boxing no brincamos tanto Ya se lo voy a picarle a este Yo nunca jugué Ok, Charin va a quedar en último Pero Charin rifa en el de GameCube y en el de Wii Porque yo jugué a partir de ese Es que yo siento que, o sea, Mario Kart es un juego como también muy familiar, ¿no? Es el que puede jugar tu abuelita, puede jugar tu sobrinita Yo me acuerdo que mi abuelo llegó a decirme cómo se juega Y yo, ah, qué estúpido eres, abuela Vete a jugar matatelas Vete a revivir tus traumas de guerra Soy Wario, obviamente Yo quiero Peach, yo soy Toad Sí, venga Toad es muy diseñada, Charin Sacamos con la primera, ¿no? Pero es que todavía vamos a reaparecer en otro lugar además de esta saga Mágicamente igual Mágicamente vamos a aparecer Wow, vamos a teleportar Espero que todo ha sido porque en la última teletransportación me falta un huevo Que es un reloj ¡Qué horgas! No mames Y mi aventura Y tú, eres la aventura No, yo digo que nos vayamos a las perras porque con este terminaríamos en Rainbow Road Rainbow Road era una puta cagada No me dio epilepsia de milagro, güey, con esa pinche pista asqueros Vámonos Que cuesta volverle a agarrar a las chazas gráficas que hay Su cerebro se tiene que acoplar Sí Digo, también conseguimos unos controles que se ve que ya pasaron por doscientas mil manos No, esta ría está pista O sea Vamos haciéndolo medianamente bien Yo estoy jugando terrible Ya me empezaron a sudar las manos otra vez Efectos de un gordo A ver si yo soy el gordo, ¿no? ¿Estás de acuerdo que Wario trae un sneakers en su guantera? Sí, sí, claro Discúlpame, no Hijo de tu perra madre Se tenía que hacer Yo he decidido no hablar porque... O manejo Y Miki ya se estacionó, güey Me dije, ay, es que me paré en el Starbucks Ustedes tienen ventaja porque ya me han jugado con esta pista Yo ni veo Pretextos típicos, pretextos típicos Sí, pero es la clásica Es que a ver, recomendación En este, yo siento que no hay que estar acelerando todo el tiempo No, no, este es más de cerebro Este hay que darle leve Hijo de tu pinche... Me esperaste, cabrón Me esperaste, güey Miki empezó como muy emocionada Y ahorita ya la veo muy encabronada, güey Si hubiéramos jugado otra chingadera, ¿qué es esto? No, no voy a llegar, es que también... Me la están pelando duro, eh ¿Quién va en primero, tú? Obvio ¿Ves que me están pegando y ni me puedo salir de aquí? Ya me perdí Es que cuando te sales de la pista, cuando estás en el pasto, la pista te empieza a pegar No, claro, sí Sí se nota quién es el anfitrión del programa, eh ¿Cómo, el Slovoxi? No, Slovo, tú sigue abriendo juguetes No podemos jugar la de las vacas Te voy a abrir, pero el culo, güey, vas a ver Hijo de tu verga A mí no me vengas con el mamado No, me aboracé, me aboracé Sabía que la vuelta no era tan sabada No, 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 no Me aboracé, me aboracé Vengo, ahí vengo, ahí vengo Al mínimo ya apareciste en la rampa, güey, me dejaste abajo, pendejo Ah, te mamaste, güey, te mamaste Estuvo bien, bien naco lo que dices ¿No fuimos a jugar la de las vacas? Sí, claro No, vamos a jugar pro No, digo esto No ¿Lamentaste azul? Sí ¿Sí? Sí, ten cuidado Ahí, ahí Ten cuidado, güey Estás bloqueando, güey No, no, no ¿Seguro? Seguro Estás bloqueando Es que pongo reversa, ni sirve esto O sea No te voy a conocer, güey, estás bloqueando No, mamis Gracias, buenas noches, hasta luego, que estén muy bien Gracias O sea, no se acaba hasta que llegue Voy a ir por un hamburguesa en lo que termina Ay, sí, yo soy el gordo, ¿no? Seis horas después Ve, 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 ve Vicky, disfruta el camino La vida te pone tropiezos Abrázame ¿Grabamos un slow boxing mientras? O sea, no se acaba el juego hasta que llegue Hasta que llegue el tercer lugar ¿Chariña llegó? Ya, yo valí, yo valí ¿Echate la de las vacas? Sí, a ver, a ver si la de las vacas A ver si la de las vacas Pero tienes que ganar, Chari No, no voy a ganar No, tienes que ganar Que esta, esta se ha mantenido en casi todos los Mario Kart En el último que sacaron están casi todas, ¿no? Sí Le hicieron como con el Smash Bros. de Junto Fue como un homenaje a todo lo que ha sacado Mario Kart Que ya les perdí la pista un poco Pero ya eran casi idénticos todos, ¿no? Digo, es como el pendejo que dice Todas las FIFA son iguales Pues sí, animal, ¿qué quieres que en el 2022 dispare? Es muy cierto, güey Pero, pero ¿te das de acuerdo que, o sea, el FIFA no es como que cambia mucho de un año a otro? O sea, yo lo comparé Notas la diferencia entre 3 y 4 años Exacto, yo lo compraría cada 3 años Lo que hace muy bien EA Sports Es que ¿Quién fue este hijo de puta? ¿Quién fue el de Rayo, güey? Es pinche Slovotsky ¡Tengo en primer lugar! ¡Me la pelan! ¡No! ¡No me dejas usar mis ítems! ¡Yeah, mother fuckers! ¡I'm winning! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Disfruta tu bini triunfo! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡No! Gracias, gracias, gracias Yo ya se la va calentando en la primera Pero ahora sí Con todo No, bueno, es que parezco tarado ¡Cámara, Charín! Pero llévame a cenar, cámara, cámara ¡No! ¡Que no! ¡Pitch, vete para allá! ¡Picta madre! ¡Pinche juego de cagada! ¡No, no, no! ¡Jerry, también te mamas! ¡Jerry se asoma a ver la cámara Y pone su cara justo en mi caberito ¡No! Adiós, Vicky, que estés muy bien ¡Buenas tardes! ¿Quién nos está en el... ¡Pinche! Te estoy viendo, papito, ahí te voy Que es la estrella, que es la estrella ¡Picta madre! ¿Quién? ¿Quién hizo eso? ¡Hijo de tu pinche madre! ¿A qué se siente? ¿Verdad, pendejo? ¡Mamame! Vas a ver, pendejo Esto no se acaba hasta que se acaba Y para mi suerte, aquí sí va a salir una concha azul ¡Puta madre! ¡Eso te pasa, Charín! ¡Eso te pasa, Charín! ¡No agarra de nada! ¡Va limpito! ¡Eso te pasa, Charín! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡No! No, no, o sea, yo iba en segundo toda la carrera ¿Qué está pasando? Y en la fancha... ¡Chico, chico! ¡Ve donde te dio la puta concha! ¡Me lleva a la verga! ¿Qué pasó? Tercer, bueno, mejor que cuesta ¿Sabes cuál es buenísima? ¿Cuál? La de Warrior Ah, la que es como de motocross Ah, esa es cabrón Esta es de... Aguanten Se los digo Aguanten ¿Te cansas o qué? Te cansa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque te derrapaste antes Este no tiene para salir antes Sí tiene, pero hay que hacerlo ¡Ay, puto! Perdón ¡Pum! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, Dios! ¿A dónde, Mario? ¿A dónde? ¡Hijo de la chingada! No, a seguirme, güey ¿Vas a ver, güey? ¿Quieres que te despele o qué? ¡Ay, les va! ¡Hijo de su madre! ¿Quién me mandó? Buenas tardes, Mario ¿De verdad fue Charly? ¿No les caga que ponen un plátano estratégicamente Y ustedes caen en él? Sí Luego caigo en el mismo mío Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¿Nunca jugaron D.B. Kong Racing? Sí Siempre sentí que era la copia chafa de Mario Kart No, porque ahí podías usar aviones, lanchas Sí De hecho, algún día haremos un episodio de D.K. Kong Racing Y vamos a hacer carreras de lancha reales ¡Jalo! Bien mamador el episodio En la playa para que reactivemos la economía Exactamente Iván me estaba haciendo mucho bullying con eso de que yo dije que hay que reactivar la economía y que hay que salir Y dice, ¿qué? ¿Ya te fuiste a salvar al mundo a la playa? Y yo digo, güey, cada quien a su medida, tú estás salvando a la de las gorditas, güey O sea, encerrado no estás, güey Cada quien reactiva lo que puede, ¿verdad? Lo malo del 64 es que no puedes aventar las conchas para atrás Sí puedes No, para atrás Sí, le haces hacia atrás la palanca Ah, sí Según yo no o ya no sirve Primero tienes que dejarla picada, o sea, para traerla como atrás Es que hasta donde yo sabía si se podía, pero ya no me deja Yeri, por favor, no te cruces, ya te estoy viendo, ¿eh? No, me lleva la mierda Yo siento que hay algo malo en mi control, ¿eh? ¿Sí? Sí Yo siento que todos los que pierden siempre dicen eso Yo también Lo cagado de Rainbow Road es que de a poco se ha ido volviendo un programa en el que después lo intentamos hacer en la vida real Entonces, ok, me puedes dar de la madre en FIFA, pero también veríamos como se te rompe la espalda de un penalti, güey Yo lo dejo todo por la gente, güey Si no, pregúntale a Karis Se me gobiernan tantito, me concentran y de por sí soy muy mala Ay, disculpanos, ese tercer lugar se ve que está perdísimo agarrando a Charlie No vaya a ser Niki viene peligrosamente como a 7 kilómetros Niki es la tía que te dice, adelántense Yo voy a mi ritmo Yo disfruto el paisaje Exactamente A mí no me gusta venir con prisa Eso de venir en caravana, no Luego aquí, aquí mis ojos le pisa Le pesa la pata Parece que trae ladrillo A huevo ¿Quién aventó una azul? Ay, papito ¿Quién crees que te pasé? No, mames ¿Quién fue el hijo de puta del azul? Yo Perdón, Niki, no quisiera decir Vamos Ricardo, ¿en qué lugar vas? ¿Qué hace la estrella? No, ahorita voy a pasar a segundo Ah, sí, qué curioso ¿Por qué no dices, chavos? ¿Tú en cuál vas? Tercero Bien, mi amor, bien Bueno Otra vez un azul, ¿verdad, Niki? Ya son mamadas Lo bueno de que Niki es que vaya a mostrar Es que el azul me va a llegar cuando ya estemos jugando a otro Rainbow Road ¿Sabes cuál era un muy buen truco en esta pista? Cuando estabas cruzando el puente, aventabas el rayo y a la verga para abajo ¿Nadie escuchó mi tip? Bueno Pero no tengo rayo, güey Vivan en la mediocridad, vivan en la mediocridad Adiós, buenas noches, que estén bien, gracias Hasta luego Ché, es lobo Cagas, güey Ah, me lleva Es que ve Avanza No, ya Ya estaba enojada ¿Sabes qué? No me da ni tener estas, mamá Sí, estoy muy ardida ¿Vas a acabar en Rainbow Road? Claro que sí, tiene que acabar en Rainbow Road Esa sí voy a ir como anciana Venga, esta puta pista es larga como la cuaresma Ay, putísima exaltación Ahí te va, Ricardo, un correctivo Nada más para que no te salgas del corral Y me sacó de la pista, güey Se lanza estratégicamente Ay, sí, güey Estraté mi cabeza a mis huevos No, estás pensando, no mames, mija Uy, mi amor, lo lamento mucho Ya, 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 ahí voy, voy Te acercaste mucho a mí, yo quiero mi esposa Tercero Te acercaste mucho a mí, yo quiero mi esposa Tercero ¿Qué me vas a hacer? No No sé si es porque estoy yendo al psicólogo y me da el exotán Pero me la estoy llevando bien tranquilo Jerry, no te mames ¿Estás contento, lobo? ¿Te estás siguiendo? ¿El psicólogo? Sí, cabrón Ay, ay, ay Hijo de tu puta madre, esto lo voy a tocar en terapia No, 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 ¿quién fue? Hasta luego No, no te pases de lanza, tú ya ganaste alguno, yo no Sí, eslobo, hazlo por chari ¿De plano mi amor? No Es como en corazón de caballero que para demostrarme tu amor tengo que perder Y yo voy a ser Ademar Te vas a perder es lobo Y te voy a decir You have been way You have been measured You have been pound wanted ¿Por qué mejor te chingas a es lobo? Porque apenas voy Yo te estoy apoyando Les digo que Mario Kart es Un generador de problemas ¿Quién fue? ¡Pinche Charín! Perdón, disculpame Charín Yo te respeto mucho Y a ti también Pero si chinga tu madre ¡No! Ahí está, tomen Hija de tu pinche madre Perdón, pero ahora sí Me pasa este culero No, vas a ver Vas a ver lo que es odiar ¡Puta madre! Nunca agarro los ítems ¿Cuántas vueltas faltan, eh? Esto es largo como su puta madre Es literal como ir a Cuernavaca No Yo estoy esperando el error de Charín Estás nerviosa Ah, sí, sí, estoy muy nerviosa ¿Vas en primero, Charín? Tranquila Sí, 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 sí Vas, Charín, sí puedes No te preocupes ¡No! Tú deja todo a tu talento No mames Te voy ganando ¿Dónde estás? Ya te vi No, tú no me ves Ya te estoy oliendo los pedos No, no, no Uy, traigo un regalito ¿Ya lo quieres recibir? Gracias Hasta luego ¡Puta madre! Ya valió verga Ya valió verga Amigos de Rainbow Row Qué bonito que así se llame el programa, ¿no? Eso que no hay una pista que se llame slowboxing Porque si no Ahorita ¿Has visto esos videos de gente que festejó antes de tiempo? No quiero ser ese pendejo Hay un dicho muy bonito que dice No te fijes cómo vengo Lo bueno es que ya llegué ¡Shit! ¡Shit! Les aviso que voy a pagar el Nintendo, ¿eh? Lo voy a pagar Tenía un amigo en la secundaria, güey Que pinche loquito Pues ya tienes un amigo ahorita después de la universidad Le empezaba a apretar durísimo al GameQ para trabarlo, güey ¡No! ¿Quién hizo eso? Quién sabe ¡Venga, una concha azul! ¡No! ¿Qué les digo, mira? ¿Ya llegaste? ¡Hasta luego! ¡Kelio, apágalo! ¡Bum! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dije, güey? La gente lo vio Piso un cable La gente lo vio ¿Qué vio? ¿No hubo premiación? No sé, volvió a empezar Fue un placer haberles derrotado a su madre ¿Qué estás hablando? Gracias por haberme invitado ¿De qué chicas estás hablando? Sí gané Hasta tú me ibas a ganar Ya no digas mi mamada ¡Crucé la meta! ¡Váyanse a la información que jura! Un placer, caballero Estuvo bien porque ya me iba a dar un pequeño ataque de epilepsia Yo estoy súper ardida Ah, me ganaste bien Sí, sí estoy ardido La verdad En cambio a Nicky Que me quiere mucho Ya perdió a propósito Todas las carreras Yo nomás les digo una cosa Cuando había un chavito Escalándose la pirulina Slowbo estaba jugando Mario Kart Yo también te iba ganando, Ricardo No, esa carrera Pero era la de nombre de tu programa No, no se volvió a jugar No, pues Acabas de darle la madre Pues me voy a poner como tío Como tío que te dice No, pues porque tú con el Game Chub Con el Film Chub Pues me ganas en todo lo digital Pero a ver, en vivo En vivo Si esto fuera real Ahí sí te doy tus clases Así que vamos a hacer Que este Mario Kart Sea real Rainbow Roaders Debo confesarte Estoy bastante ardido De haber perdido Mi Mario Kart En mi casa Hicimos un poquito De entrenamiento Pero no sabemos Quién lo hizo mejor Estoy muy ardido Entonces necesito ganar Niki maneja muy bien Niki es perrita Para estas cosas Me ponen muy nervioso Niki Más porque no saben Lo que va a hacer Es impedirme En la casa Hace días De Entonces me voy a jugar La vida amigos Si me volteo Es por ustedes Por la gloria Es tu momento Eres un campeón Llegó la hora México Y el mundo Lo quieren Estoy hablando A lo pendejo Vámonos La curva Es peligrosa Me he visto Como les diana La clave está Viene Charín Sigo la última Sigo en primera Sigo en primera Sigo, sigo, sigo Aquí me le meto a Charín Ahí va Ahí va Tiene la cámara También le doy En su madre Va a ser muy difícil Vamos amigos A Niki A Niki ya ni la veo Tocaron por allá No bueno No me he visto más Te lo vi Exacto Les dije Es aquí A Niki ya no la veo Amigos Pero ellos Ya no me van a ver También Llevaro por mi amor Llevaro por mi amor Voy a abrir el mascado No 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 Vámonos Charín Esto es por todas las veces Es que no Es que no existe La serie conmigo Creo que Charín ya quedó última Ahí viene Slow Atrás de mí Esta es la vuelta Que hay que aprovechar Y luego viene Ricky Aquí me cierro Ya Ya No Ya No 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 Sienten como Si tuviste mucho Chiquito Baby Call me Damin Toretto Ay Güey Ya me salió La vuelta ¡Aaaaaaah! Es Slow A último Wuhuuu Ya que me rebasen Por favor Dios mío Se me dio No puedes ir Me lleva a la virga Tengo una pestaña En el puto ojo O sea No hay manera No, no, no Ya Vivo al extremo Chavos Pero que está buena Sigo en primera Dominique Taking the lead Charín Going second Ricky Third I'm gonna fucking reach Slow Porque ya me hartaron Pero no se preocupen A lo largo de la historia del deporte Ha habido grandes hazañas Chavos Y es una de ellas Miren como tomé esta curva Chavos 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 Mingo Morris Chavos 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 No, que muy rápido, si no sé qué Ah, me la pelan Ahí está, es lobo, por fin ya veo su colita Aló, te va a rebasar No, 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 vengo por ti, pero con todo, mi amor Ya te vi, ya te vi, ahí vengo por ti, ahí vengo por ti, mi amor A ganar segundo lugar Voy a ganar A ver, a ver, a ver, a ver Es un lobos Mano, me la pelas, me la pelas Yo me la voy a ser cabrón No es como que yo vaya muy bien amigos, pero Ya no veo a nadie A Sobo le acaban de dar una vuelta Me la pelan ¡Ya! ¡Ya! ¡Baby! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Nicky? Nicky nos está meando a todos. ¡Ahí está Nicky! ¡No hay manera de que me gane! ¡Ya! ¡Ya voy en primera y ya! ¡Baby! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! Pues ya terminamos. Quedé en tercero. Muy lamentable, la verdad. Pero no me meó Nicky, afortunadamente. ¡Woo! ¡Woo! ¡No más! Porque aprendí a dar la vuelta. ¡Woo! 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 Así que amigos. Pues este Rainbow Road se lo lleva Mario Kart y Slovotsky. Los Karts Reales se los lleva Nicky. Amigos que emoción. Gané el torneo de parejas. ¡Yeah! ¡Número uno perros! ¡Yeah Nicky! ¡Eso! ¡Muy bien! Me pasó el camarógrafo. Yo venía gritando adentro porque yo ya sabía. Desde la primera vuelta, Nicky nos meó. Ya. Yo desde el primer vergazo dije ya. Es como que yo una vez dije, mira, con que no me haga la humillación de darme la vuelta. Me la dio. Me la dio, güey. Yo sí se la dijo. Si. Yo empiezo a gritar adentro. ¡Ah! No más no pude con esa puta curva nunca. Pero es una cara. Yo sí. Traigo las manos como si me hubieran hecho 25 chaquetas. ¡Somos la adrenalina, chavos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ganáme! Bien jugado. Bien jugado. Bueno, chavos, como pueden ver, claramente yo gané. Ya tenía el presentimiento, lo manifesté. Y se siente cabrón, me siento bien cabrón. O sea, no sabes, la adrenalina que yo tuve y el poder que se siente ganar ellos. O sea, ya sé que yo la jodí con el videojuego, pero mira, en persona es lo que cuenta. Así que... Y pues amigos, ese fue el... ¿Cuarto? ¿Quinto? Cuarto episodio de Rainbow Road. Que como saben ahora, pues ahora lo tendrán que estar esperando cada 15 días en lugar de cada semana. Porque está medio pesado con los otros proyectos que tenemos. Y justo prefiero sacar uno cada dos que uno cada semana para hacerlos así. Como se los dije al principio, este programa cada vez se aleja más de los videojuegos. Pero es como un mix entre videojuegos, experiencias en vivo, pasarla chingón. La verdad me pone nervioso hacer el de Mortal Kombat. Porque me va a tener que agarrar a vergasos con alguien que haga artes marciales mixtas. Pero este de Mario Kart fue una verdadera maravilla. Como se los dije desde el primer episodio, no soy un gran gamer. Y hoy tampoco por lo que he visto piloto. Quedé en segundo en Mario Kart, en tercero en los Go Karts. Ay, amigos, ¿qué les digo? No estoy contento, o sea, estoy contento de la experiencia, estoy contento del gran episodio que fue. Pero sí estoy triste, sí estoy medio... Medio chípil, ¿no? Porque, pues, uno quiere lucirse en su programa y nada más queda como pendejo. O sea, siento que es como si le dieran otro programa a Sammy y Miguel Luis. Así quedé. Que yo pienso que el programa es mío, pero quedo como pendejo. Pero, en fin, espero lo hayan disfrutado mucho, amigos. Ya saben, denle like, compartanlo, comenten, denme más ideas. Sigue pendiente el torneo de Fall Guys con los cotorros. Pero, pues, con este rollo de que quiero integrar las experiencias en vivo y los videojuegos, pues, todavía sigue pendiente porque me gustaría hacer más que nada más conectarlos a jugar Fall Guys Online. Sin más, aquí los dejo, amigos. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!